Los recuerdos se van a poner al orden del día, los fanáticos atirados harán memoria con nostalgia, los hinchas de la selección y hasta los memoriosos bolivaristas van a reconocer su tiempo con la celeste, pero claro, como su presente, su pasado selecto está pintado de amarillo y negro. Cuando llegábamos a Chumani era muy ameno, porque salíamos en un micro desde la secretaría del club, en la Colón, y ese micro recogía a todos los jugadores o a la mayoría de los jugadores, la mayoría no teníamos movilidad, y bajábamos en el micro, y por eso digo que era una alegría, era una alegría porque compartíamos, hablábamos de una cosa y de otra, hablábamos de fútbol fundamentalmente, pero era una familia por espacio de 30 minutos más o menos en ese trayecto, y de retorno a lo propio. Pasaron dos décadas y no es poco, entonces el ayer futbolista está convertido en el responsable número uno del equipo. No es suficiente haber jugado al fútbol para dirigir un equipo de fútbol, no es suficiente haber jugado, no es suficiente haber estado como 20 años en el fútbol, yo cuando jugaba decía que quería ser técnico y que me iba a capacitar, me capacité, hice los dos años del curso y algunos cursillos más por ahí, pensé que ya estaba, uno cree que ya está, pero no es suficiente, no es suficiente el manejo de grupo, el manejo de la particularidad que tiene cada jugador, teniendo en cuenta su origen, porque tenemos jugadores extranjeros de distintas nacionalidades, tenemos jugadores nacionales de distintas ciudades con ideas distintas, con diferencias de edades, con diferencias de objetivos y esos aspectos hay que equilibrarlos mucho en un equipo para poder sacar algún resultado. Creo que ahora llega bien, no es necesario ser demasiado joven para dirigir, pero tampoco muy viejo para tener el equilibrio que se necesita en el fútbol nuestro de Bolivia. Esclavo de los resultados, el privilegio de decidir, de elegir, de tener la última palabra, tiene un precio. A veces no duermo, en algún momento te dije que el técnico de fútbol duerme de a ratos, pero ya no descansa, entonces esa es una faceta que yo más o menos la entendía, sabía que iba a venir, pero no sabía que iba a venir con la fuerza que viene. Por eso se entiende que los técnicos reniegan mucho, se enferman, envejecen más rápido. Las presiones se multiplican, o se elevan a su máxima expresión, y si los resultados no acompañan, el descontento se deja escuchar. Se siente más aún cuando la gente de la calle te ve y ve al equipo en la tabla de séptimo. Este último periodo, después del partido con Aurora, nos pasó eso. Por lo menos me pasó a mí, y te dicen, bajaste como ascensor. La Copa le dejó también cosas buenas. La experiencia de un torneo internacional tiene peso en oro dirigiendo un equipo. Estaba preocupado y estaba, digamos, el temor ese de que en los partidos anteriores, estando yo ya delante de campo, no pudimos haber ganado. No pudimos ganar en realidad. Y dije, bueno, seguramente que va a pasar otra vez, porque es el mismo equipo. Pero después, haciendo un análisis profundo, vamos a darle al jugador la confianza y que tenga la seguridad de que tiene capacidad convencerlo de eso, de que puede ganar. Y hablamos mucho. No entrenamos demasiado, pero hablamos bastante. Y felizmente pudimos ganar. Nos dio una enorme satisfacción. Y por ahí rompimos un poco el maleficio ese de no poder ganar en casa. El sueño está hecho realidad y con él están asumidos todos los pros y contras. Claro, solo el tiempo dirá si el sueño hecho realidad fue completo. ¿Quién sabe, no? Dios decide si tendré otra vez la oportunidad de manejar un equipo así. Puede ser y no puede ser. Yo baso toda mi posibilidad de trabajo en mi capacidad. En la capacidad de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. No es solo de mí, es de todos. Y obviamente del respaldo que uno pueda tener con la dirigencia. Con todas las cartas sobre la mesa, la apuesta de Villegas está hecha. Un hombre de la casa que volvió y quiere quedarse. De Stronger no me voy ni votado, porque es una gran institución, es una institución a la que quiero mucho. Y voy a poner todo el esfuerzo para quedarme, quedarme mucho tiempo. Pero va a depender de los resultados, de lo que los muchachos pueden hacer dentro de la cancha y de los respaldos de la dirigencia. Pero quiero quedarme, quiero hacer mucho más por Stronger. No pienso tanto en mí. Yo creo que eso vendrá por una consecuencia lógica y natural. Pero quisiera darle satisfacción a Stronger, a la hinchada, porque me ha marcado a mí, digamos, un camino en mi vida deportiva. Y me ha identificado Stronger con su institución y con el fútbol. Entonces, quiero seguir aquí y quiero seguir bien. Ojalá que las circunstancias se puedan dar. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final.